¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos de nuevo. Soy Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempreverde, y hoy voy a hablarles de este lindo pino, que se conoce como pino limón peruano. Para empezar, quiero comentarles que en realidad no hay mucha información acerca de este pino. Nosotros acá ya tenemos una publicación acerca del pino limón, pero es una especie distinta a esta. Por ahora, lo que les puedo comentar es que esta planta hace parte de la familia de las cupresáceas, y indagando en lo que más pude hacerlo, el nombre científico sería Cupressus macrocarpa variedad Goldcreds. Correcto, por si alguna persona quiere investigar, quiere entrar en detalle acerca de esta planta. Esta planta es originaria de América del Norte, y lo que más la caracteriza básicamente son dos cosas. La forma cónica que tiene la planta, como podemos ver acá, es una forma muy bonita. Y en segundo lugar, el olor que genera el follaje de la planta, que es un olor muy agradable, es un olor muy rico, es un olor a limón. La forma del follaje de esta planta es en forma de escamas, y esto es algo que también lo caracteriza. Voy a acercarlo a la cámara al lente para que ustedes lo puedan ver en detalle. Este que tengo acá está pequeño, tiene aproximadamente unos 50 centímetros, pero miren lo lindo que es este ejemplar. No sé si ahí, no quiero que se me vaya a desenfocar el lente para que ustedes vean cómo es el follaje de esta planta. Bellísimo, es un color verde, verde limón, es un color verde claro espectacular, es muy bonito, muy decorativo, inspira esta planta mucha alegría. Y es una planta que por supuesto se ha utilizado muchísimo en jardinería y paisajismo. Bueno, con estos detalles básicos, sencillos, quería hacer una breve reseña histórica, y también hablarles de las características de este hermoso pino limón peruano. Me han preguntado por qué lo llaman peruano. En realidad, de todo lo que estuve investigando, de todo lo que estuve consultando, no hay una total certeza por qué lo llaman peruano. Supuestamente podría proceder de Perú, pero en realidad, de lo que más pude investigar, de lo que más pude indagar, no hay una total confirmación de que esta planta proceda de ese país. Pero bueno, a lo que nos vamos a referir en este video es cómo cuidarlo para que lo podamos mantener limpio y lo podamos tener lo mejor en nuestra casa, en nuestro jardín. Seguimos. En lo que tiene que ver con los cuidados básicos, en primer lugar, la ubicación. Recomiendo ubicar la planta en pleno exterior a pleno sol. Acá quiero hacer algo importante para aclarar. Son muchas las personas que me han comentado que los pinos se pueden mantener en interior. Yo diría que sí, pero va jugando lo que tiene que ver con la temperatura, tiene que ver la altitud, tiene que ver el nivel de humedad, la cantidad de luz que va a recibir la planta para que pueda prosperar en un ambiente de interior. Esto lo digo es con base en mi experiencia trabajando con esta planta y siempre he recomendado, por lo menos acá para Colombia, que esté ubicado a pleno exterior. Sí quiero también resaltar que las personas que me han comentado, que me han dado sus opiniones acerca de la ubicación de los pinos, de que se pueden mantener en interior, son personas que están en Argentina, en México, en España, en fin, en donde ya son estaciones más marcadas, mucho más marcadas que las que tenemos acá en Colombia y que de pronto, o diría yo, que ya se prestan esas condiciones para que una planta como estas pueda estar en un ambiente interior. Bien, en lo que tiene que ver con la temperatura, pienso que esta planta mínimo entre unos 15 a 12 grados puede trabajar bien y en máximas pienso que puede soportar incluso por encima de los 25 grados centígrados. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo que el riego sea frecuente, pero sin encharcar la planta. Recomiendo que el sustrato de la planta permanezca siempre con una humedad mínima, pero nunca ahogar la planta con la hidratación. Y en lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo un sustrato, puede ser universal, pero que tenga un buen componente de drenaje para que el exceso de agua en algún momento en que nos pasemos o que la planta esté en materia y esté ubicada en pleno exterior, ese sustrato tenga como evacuar ese exceso de agua. En lo que tiene que ver con la parte de abono, recomiendo aplicar abono sobre todo en la etapa de crecimiento del pino una vez al mes, por lo menos en el primer año, año y medio de la planta, y recomiendo aplicar ese abono de manera líquida. Puede ser un abono orgánico o puede ser un fertilizante químico, lo que ustedes tengan a la mano, pero siempre es importante aplicarle nutrientes a la planta en esa etapa de su crecimiento. Bien, paso al siguiente segmento donde les hablaré de otros cuidados importantes para nuestro pino limón peruano. Aprovecho para hacerles la más cordial invitación y conozcan los detalles del curso básico de jardinería para no expertos. Dejaré en la caja de la descripción del video el link para que ustedes puedan consultar acerca de los temas que se tratan en este curso, que es un curso virtual. Es un curso que es de aproximadamente 5 horas, en donde ustedes al adquirirlo pueden consultarlo a perpetuidad. Si creen que conmigo pueden aprender, que yo les genero confianza para aprender el tema de jardinería, pues la más respetuosa invitación para que conozcan los detalles de este curso. Bien, seguimos con el siguiente segmento. Hablando de plagas y enfermedades. En lo que tiene que ver con enfermedades, podemos tener presencia de hongos. ¿Cuándo se da la presencia de hongos? Cuando nos hemos pasado en el exceso de agua con el pino. Esto va más que todo cuando la planta está sembrada en una matera y esa matera no tiene los huecos de drenaje o está muy compactado el sustrato que está protegiendo la raíz de la planta. Y si nos pasamos en el riego, ese sustrato no tiene cómo evacuar ese exceso de agua. Ahí es donde se presenta la presencia de hongos. Lo que recomiendo en ese caso es procurar que los huecos de la matera estén trabajando de manera correcta. A veces se tapan. Debemos revisar, destaparlos, hurgarlos por debajo para que circule el agua. Recomiendo también, pues, en lo posible que puedan entresacar, cortar las partes afectadas, sobre todo los tallos de la base del pino. Que ustedes vean que estén con presencia de hongos. Entonces, cortenlos y ese material vegetal desecharlo. Y por último, remover, en lo que tiene que ver con el manejo ya directamente del pino, remover la tierra, remover el suelo, quitar esas partes que estén afectadas por el hongo, también desecharlas y remover también un poco más para que haya ventilación. Ya en un caso en que veamos en que el hongo ha avanzado mucho y que querramos salvar a nuestra planta, pues, aplicar un fungicida, ojalá, de tipo orgánico o de tipo biológico. En lo que tiene que ver con plagas, sobre todo cuando la planta está ubicada en ambientes muy calurosos y son ambientes muy secos, he visto que se presenta araña. En este caso, la araña puede deformar la estructura, el follaje del pino. Ahí lo que recomiendo hacer es ubicar la planta, si es posible, por supuesto. En un lugar en donde sea más fresco, estar muy pendientes del riego, vigilar que en el follaje no haya presencia de arañas. Generalmente la presencia de arañas uno la puede quitar con la mano, pero cuando ya está infestado, ya recomiendo entonces en esos casos aplicar un producto, un insecticida, lo mismo, de origen orgánico o de origen biológico. ¿Por qué recomiendo este tipo de productos? Porque estas plantas las vamos a tener en nuestra casa, en nuestro jardín y en lo posible debemos evitar el uso de agroquímicos. Bueno, pasamos entonces a más consejos para utilizar, para mantener a nuestro pino limón. Pasando a lo que tiene que ver con el follaje, me preguntan muchísimo, no solamente de este pino limón, sino en general de los pinos. ¿Por qué se amarilla el follaje de la planta? Puede deberse a varios factores. En primer lugar, falta de riego. Cuando la planta se deja secar y se mantiene ese sustrato seco, comienza a amarillarse el follaje de la planta. Un segundo factor, falta de nutrición, en especial en las etapas tempranas de crecimiento del pino. Si no estamos abonando, si no estamos fertilizando, por lo menos una vez al mes se amarilla el follaje. Eso es un indicio de que la planta tiene problemas de nutrición. En tercer lugar, exceso de riego. Cuando también nos pasamos en agua y hay presencia de hongos, se puede presentar ese amarillamiento en el follaje de la planta. En cuarto lugar, falta de sol. Si estamos ubicando la planta en un lugar en donde no le da el sol de manera permanente, son lugares que son sombríos, son lugares que son tenues, son lugares que son opacos y la planta no está recibiendo el sol. Para hacer el proceso de fotosíntesis, el follaje también se opaca, se amarilla. Y otra causa también puede ser la ventilación. Si tenemos esta planta en un lugar encerrado, en donde no hay circulación de aire, por lo tanto, se puede presentar ese problema en el follaje porque no hay ventilación para la planta. Eso quería aclararlo para que lo tengan presente de esos cinco factores que acabo de nombrar, por qué la planta se puede amarillar en el follaje. Antes de hablar acerca de la propagación del pino, me faltó darles un consejo en lo que tiene que ver con jardinería, con la ubicación de esta planta. Cuando lo vayan a hacer, en el sitio en donde lo vayan a sembrar, procuren que haya colores que contrasten con el color verde del pino. ¿A qué me refiero? Que lo ubiquen en donde se genere un contraste bonito con plantas de flores de colores. Las flores de colores, teniendo de fondo este verde tan bonito de este pino limón, se ve muy bonito y decora muy bien en jardinería. Ahora sí, hablando de la propagación, este pino no lo he propagado. He propagado el pino limón común, pero este pino limón peruano no he tenido la oportunidad de propagarlo. Lo que he consultado, lo que he indagado con colegas que han trabajado este pino. En el tema de propagación, básicamente se trabaja lo mismo que en general los pinos, en jardinería, en vivero, que es por medio de esquejes, teniendo un sustrato que tenga buen drenaje, un sustrato que esté a base de turba para que se conserve una humedad mínima. Se trabaja en invernadero, en donde lo que se busca es que haya muy buena humedad y que haya una temperatura ideal. Generalmente son temperaturas altas las que se manejan para que las raíces en esos esquejes que se siembran de este pino se generen de la manera más rápida. Es una labor que lleva tiempo. Generalmente, dependiendo de las condiciones, un esqueje de un pino puede tardar en dar raíces en promedio unos 4 meses a 5 meses, dependiendo de la calidad del sustrato, de las condiciones de temperatura. Eso era lo que les quería hablar acerca de la propagación. Antes de compartirles unos consejos de jardinería y paisajismo para el uso de nuestro pino limón, sí me faltó hacerles una recomendación en lo que tiene que ver con el follaje de la planta. Es importante también que le vayan quitando a la planta tallos secos, tallos marchitos, porque obviamente la planta va creciendo y va generando algún follaje que ya esté envejecido. Por lo tanto, es importante que corten ese tipo de material, lo desechen porque no es bueno que la planta gaste nutrientes en parte de su estructura que ya está seca o que ya está marchita. En lo que tiene que ver entonces con la ubicación, el paisajismo para nuestro pino limón peruano, recomiendo que utilicen esta planta como base en su jardín. Esta es una planta que puede superar los 3 metros de altura, por lo tanto, a medida en que ella va creciendo, no solamente pues va a ganar altura obviamente, sino que también va a ganar diámetro, va a ganar anchura. Por lo tanto, cuando la vayan a sembrar, piensen a mediano o largo plazo que esta planta no vaya a estorbar una entrada, no vaya a estorbar una pared, no vaya a estorbar a un muro. En fin, lo que buscamos es que esta planta mantenga su estética, se vea bonita, no vaya a tapar un jardín, no vaya a tapar un ventanal y que podamos apreciar lo lindo que es esta planta, la decoración que da. Eso es importante que lo tengan presente. Recomiendo también que lo utilicen como planta base, quiere decir que en la parte de atrás del jardín, ubiquen la planta y no en la parte de adelante, porque obviamente taparía plantas de porte pequeño, taparía plantas que generan flores de colores. A medida en que la planta va creciendo, vuelvo y les reitero, ella va ganando tamaño. También es importante que si van a ubicar la planta en un jardín que es circular, desde mi punto de vista, recomiendo que lo ubiquen en la parte central del jardín, si es que ustedes desean que el pino sea el centro de atención de ese jardín. Si ustedes quieren que el pino sea la parte o el centro focal de ese jardín circular. Eso es lo que les quería recomendar acerca de este hermoso pino limón. Bueno, también aprovecho la oportunidad para hacerles la más cordial invitación al en vivo, que tendremos este próximo domingo 26 de junio, 9 de la mañana, hora de Colombia, en donde estaremos tratando temas acerca del cuidado de las plantas, acerca de nuestros jardines. La más cordial invitación, no solamente para las personas que están acá en Colombia, sino también para las personas, aquellos suscriptores que nos siguen en América Latina, las personas que también están en España, que se programen. Recuerden, 9 de la mañana de este próximo domingo 26 de junio. Bueno, ahora sí, me despido. Espero les haya gustado este contenido. De ser así, por favor, regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se propague y este tipo de información le llegue a todas las personas que están interesadas en conocer acerca de temas de cuidado de plantas y de jardines. Compartan, por favor, este video con sus familiares, con sus amistades, en sus redes sociales. Y, por favor, suscríbanse en el canal de Viveros Siempre Verde. Me despido. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!